El día de hoy les voy a presentar a un personaje muy importante de Masterchef que ustedes no conocen, el Chef Juan Arroyo. ¿Cómo está Chef? Muy bien, muchas gracias por venir. Bueno, pues el Chef Juan se encarga de ver que cada participante haga un buen papel en sus platillos. ¿Cómo es que hace usted esto? Básicamente mi papel dentro de Masterchef es orientar a cada uno de los participantes. Entonces también hacemos las partes de las nivelaciones y básicamente soy la persona que siempre está junto a ellos en todos los retos y en todas las cocinadas. ¿Qué es lo que más les falla, el error más común que ellos cometen? Mira, yo creo que el error más común que cometen todos es básicamente de que se les da una explicación del reto o la cocinada que sigue y están más preocupados por querer demostrar algo antes de escuchar. Yo sé que el Chef Juan hace más cosas. ¿Qué otras cosas hace? Mira, yo soy encargado de la parte de los retos, diseñar cada uno de los retos, cada una de las cocinadas, qué proteínas se les va a poner, el reto a cumplir, los tiempos, la dificultad de los retos, así como también tener al supermercado al tope con todos los ingredientes que se necesitan, ir a comprar cosas si es necesario. Al final de cuentas, es todo lo que tenga que ver con gastronomía, es mi responsabilidad. Pues muchísimas gracias Chef Juan. Estaremos por acá viendo qué platillos se le ocurre poner en los retos. Así es, aquí los esperamos. Gracias. MasterChef todos los domingos, qué increíble. Gracias Lorena por presentarnos a este maravilloso chef, quien es encargado de los retos y ya sabemos cómo se van armando. Ah, pero por supuesto. Hasta la cocina nos metimos. Y yo que mira, que ni el micro onda adentro, fíjate. Oye. El día de hoy aquí. Pero a ti te encantan las personas, es importante. Por supuesto. Entonces, ¿te acuerdas que ayer dijimos aquí en Town Show que habíamos traído para el programa a un chef de talla internacional que ha ganado miles de estrellas? Que por cierto que... Vamos a ganar menos dinero tú y yo por haber traído al hombre. Exacto, donamos el 40% de nuestro salario y el la neta el 60, ella no sabe. Pero sí tengo que decirte que es muy importante que presten atención a todo lo que nos viene a platicar. Él viene de Francia. Él es el chef Letra Roo. Letra Roo. ¡Bienvenido! 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 ¡Gracias! ¡Un placer estar aquí en su show! ¡Bienvenido! 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 ¡Y la... ¡Jiguí! ¡Es Chagui! ¡Mucho que pronuncien bien mi nombre porque yo sé que estoy en México! ¡Un gran saludo para todas las familias mexicanas! ¡Pero es Letra Roo! ¡Letra Roo! ¡Muy bien! ¡Sus francés! ¡Voy, oui! ¿Volemos escuchar con nosotros? ¡El ratito después del programa lo veo! ¡Letra Roo! ¡Usted también sabe francés! ¡Qué bonito estar en este programa hablando de Barstay Chef! ¡Uno de los programas más vistos de la televisión! ¡Mundial! ¡Mundial! Y bueno, hay uno que otro principiante que está empezando a cocinar, pero después del programa va a ser un gran cocinero. Oigan, Cheme, ¿sabe qué? Este domingo nosotros empezamos a conocer, después de todo el casting que se hizo durante meses, este domingo conocimos los perfiles de los participantes ya. ¡Claro! ¡Claro que estoy al tanto! Hay uno que estaba antes en la cárcel por un buen egor, luego también hay un payaso, y luego también hay una trailera. Un payaso, ¿verdad? Un payaso. Hay de todo porque la comida es para todos, es el arte de cocinar. Y yo me enamoro de los perfiles de las personas que realmente... ¡Usted sabe cocinar! ¡Pero por supuesto! ¿Cuál es su platillo favorito? ¡Le estrello los huevos! ¡Le estrella los huevos! ¡Huevitos estrellados! ¡Le pongo para acá! ¡Mejor vamos a cocinar! ¡No me malintercete! ¡No me malintercete! ¡Así le llamamos acá en México huevos estrellados! ¡Ah! ¡Vamos a ver a otras personas que son parte de Masterchef! Mi favorita ya la tengo, ¿eh? ¡No lo digan! ¡No lo digan! ¡Es de Chihuahua! ¡No digan nada, por favor! ¡Vamos a conocer más de los participantes de Masterchef! Mi nombre es Adi, tengo 52 años y me gustaría estar en Masterchef porque siento que es una oportunidad para lograr algo más en mi vida. Mis hijos me dicen Führer porque soy bien canija. Mi carácter es fuerte. Soy mandona, soy autoritaria y no me gusta que me digan las cosas como las tengo que hacer. Y desde luego estar en el programa implica eso, ¿verdad? Bájale dos rayitas a mi orgullo, pero es un reto para mí. Mi nombre es Miguel Alejandro Reyes Reveles. Yo soy de Guadalupe Zacatecas y soy carnicero de medio tiempo. Me gusta mucho ver el cuchillo pasar por la carne. Para mí es hipnotizante, ¿no? Estar ahí cortando. La cocina para mí significa muchísimo porque los primeros recuerdos que tengo son de ver a mi papá cocinando. Desde niño iba y picaba ahí en la cocina. Lo que encontraba lo agarraba. Siempre es bueno experimentar y es lo que me gusta de la cocina que siempre se puede innovar. Mi nombre es Anaceli Palma Loya. Soy rarámuri del estado de Chihuahua. Para mí la sierra significa naturaleza, vida y libertad. Quiero mostrarle parte de mi cultura a todo México. Vivir en la sierra no es fácil, pero tiene una parte muy bonita y muy bella que es el apego a la tierra. que en sí es lo que más necesitamos nosotros como agarraba. Mi nombre es Ismael Shuli. Tengo 28 años. Yo nací aquí en la Ciudad de México. Soy de padres chinos. Me dedico a lo que es minería de criptomonedas. Con la herencia que tengo y el haber nacido aquí en México, yo creo que puedo aportar muchísimo a MasterChef. Ya que tengo ambas culturas muy apegadas a mí, prometo dar lo mejor de mí mismo y tratar de fusionar los sabores que tengo en mi cultura con la cocina mexicana. Y les regalaré a los chefs algo que nunca habrán probado. ¡A ver! ¡Sí, sí! ¡Ya lo dijo! ¡Ahora que lo cumpla! Ellos son los participantes de MasterChef. Como pueden ver, todos. Todos son diferentes, gustos diferentes, pero los une el amor por la cocina. Ana es una muy buena prospecto para ganar. ¡Ojo con Ana! ¡Sigan la historia de Ana! Hay una cosa. Ustedes están muy románticos. Ustedes vienen aquí muy románticos a ver México. Tú tienes un corazónzota enorme. No importa qué tan romántico, qué tan lindo es el personaje. Es como cocina. ¿Qué es? ¿Cómo sabe lo que pone arriba del teatro? ¡Usted sí sabe de cocina! Ustedes en el cocina no me dijo su platillo favorito de ella, los huevos estrellados y el de usted qué es. Los chiles coreados. ¡Vamos mejor a lo que vine! Porque yo vine a México a enseñar un poquito, porque hay tanto error en la cocina mexicana. No voy a criticarnos usted, señor. No, pero hay mucho error. Yo vengo a decirles porque en país hay muy buena cocina y por eso les traje el pinchenario. ¿Qué? El pinchenario, el pinchenario. Así que vamos, por favor. Espérenme, cáguenme la música. ¡Taca, taca, taca, taca! Algo más así como francés, por favor. Oiga, chef. El pinchenario. ¿Qué vamos a aprender con usted? Las palabras que ustedes los mexicanos dicen mal y que en realidad, ¿qué significan? A ver, preste mucha atención. Vamos con la primera palabra, por ejemplo. Miren, lo vamos a ver por ahí. Ahí está. ¡Pinche! Vamos a empezar por pinche. Ustedes utilizan mucho... Y te volteó a ver a ti, ¿eh? Sí. ¡Pinche el otro! Allá en mi rancho, esto está muy pinche. ¡No, no, no! Eso está mal. Miren, lo que dice que significa pinche, los mexicanos... Pinche, lo podemos ver, por favor, si lo podemos ver en pantalla. ¡Ah, se trata todo! ¡Claro, por supuesto! Miren, pinche ayudante de cocina que cumple con las tareas asignadas por el chef. Eso, eso en casa, mexicanos, es incorrecto. ¡Incorrecto! 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 ¡Ándale! ¿Qué le pasa? Me quedó mi papel de porcelana. ¿Para qué me ponen cosas que son de cerámica? Está el acento. Espérame, espérame. Yo cocino con cosas de verdad, este... Mami, ¿cuánto cuesta eso? ¡Una fortuna! ¡Una fortuna! ¡Una fortuna! Les voy a decir el significado verdadero de pinche, por favor. ¡Orden en mi cocina! ¡Ay, qué miedo! Entonces, no es ni lo que dijo Laura, no es ni lo que dice la pantalla, entonces, ¿qué es? Es lo que le voy a decir. El pinche es el que le hace la chamba al chef para que él se pueda andar luciendo con los... con los que comen sales, mientras el pobre pinche, además de cocinar... ¡Ahí está acá! Mientras... además de cocinar, termina lavando los trastes. ¡Eso es pinche! ¡Oh! Ya entendí... Ya... Ya... Ya entendí... Ya entendí... Ya entendí... Entonces, usted es el chef, pero su pinche es el que está atendiendo su restaurante mientras que viene a todo un show a tirarnos todo... ¡A romper las cosas! ¡Es correcto, señorita! ¡Le doy un aplauso para aprender el día de hoy! ¡Bien! Entonces, tus estrellas no son tuyas, tu reconocimiento tampoco. No, no, permítame... Lea... Lea, por favor, Wikipedia para saber con quién está, ¿eh? Mira que... Se le está aprendiendo... ¿Usted habla francés? ¡El acento! Claro que sí, pero estoy aprendiendo un poquito español. Hasta... hasta que no haga... hasta que no haga... hable español... Voy a poder ser mexicano. Está aprendiendo a destruir las cocinas mexicanas, es lo que usted está haciendo. Es la última vez que me ponen algo de cerámica. Me siento puras cosas reales. ¿Sabes qué, señor? Váyase a la cocina... a la cocina... Muchas gracias por venir a enseñarnos. Voy a estar aquí... voy... voy a estar aquí toda la temporada de Masterchef, así que enseñándole a la gente a hablar bien. Es un honor que sea parte de nosotros. Bueno, el honor es suyo. Un placer. Muchísimas gracias. Un placer. Amiga, ya sabes que te quitaron el 60% de tu sueldo para traerlo. Por esto. Y más. Música